Pero escucha, Zelen, yo estoy seguro… Vale. Mira, y Pater… ¿Oigo? Vaya, Mario. Pues ya estáis, Mario. ¡Eh! ¡Pero qué pasa! ¡Qué mala suerte! Se prueba. Ha dicho pene. He dicho pene. No, he dicho VPN. Ay, Dios mío, Zelen. Ah, coño, ya. Vale. Pater y Policarpio son… Son buen chas. … ¿Qué ha pasao? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasao? No se ha quitado ni el mute todavía el cabrón. ¡Uy! Ahora, a ver, ¿qué pasó, mi amor? Escúchame. Me han pillado ya. Me han pillado ya. Escúchame. Tristísimo. Tristísimo. No sé qué ha pasao. No sé qué ha pasao. No he visto a Zelen que iba detrás mío. No lo he visto. No, es que he ido por arriba y he vuelto. No, no. Zelen el ninja. Terrible, 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 terrible. O sea, y de golpe ha aparecido entre las sombras. No, no, oye. Admito la vida. No pasa nada, amigos. No pasa nada. Ay, Dios mío. Siento a mi compañero o compañera dejarla solo o sola. Lo siento, de verdad. Ha dicho dejarla. Ha dicho dejarla. ¿Cómo? Bueno, ya empezamos. Pues vamos en motor y Sara out. Sara out. Sara out. Yo no soy, dejadme en paz. Terrible, terrible. Sara, qué voz impostora. Me cago en la puta. Me toca con Auron y le mata en la primera. Mira, qué cojo, Dios. Qué partida. Bueno, la voy a hackear, va. Te voy a quitar la luz, DJ. Qué partida de mierda. No había visto a Zelen, tío. Iba caminando, he visto a Rebor de frente. He dicho, esta es la mía. Y me meto por... Claro, yo me quería meter por aquí. Pero Zelen estaba pegado detrás. No la había visto, tío. ¿Dónde te sentaste? Terrible. Trrrrrr. 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 Puu, tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Pato, 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 que mi pato. Pato, pato, pato. Vale, Auron. Tengo que matar bastante. No hay luz. Ahora mismo no hay luz. Toto, pato, pato. Pato, 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 que mi pato. Estamos jodidos. Estamos muy jodidos. ¿Qué ha pasado? A ver. Con la sustentura. Pinch. He visto el cuerpo de pato. ¡Uy! Se han caído los dos. Se han caído los dos, eh. Se han caído los dos. Hola, hola. Villi no es. Villi no era. ¿Auron? ¿Sara? No, se le han caído los dos. Se le han caído los dos. Se le habrá caído el internet. Se le ha caído el internet, ¿no? Se le ha caído. Vale, seguid, porque las misiones se quitan. No os preocupéis. Y tú también, Mario. Temperatura, correcto. Yo no me acuerdo. No, yo estaba a la izquierda, eh. Yo estaba a la izquierda del todo, eh. Mario salía de ahí también, creo. Puede ser. No, 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 no. Vamos a salir de lo de la derecha. Sí, puede ser. No, no. Yo estaba a la izquierda del todo, eh. No, yo he visto. No, yo creo que he visto a Mario Karchez por donde la luz. Ah, pero no estoy diciendo que el muerto está a la derecha. Sí. ¿En qué quedamos? Estaba a la derecha. No, la que me cruzaba ha sido Sara, justo. La que venía de la derecha era Sara. Pero es que sé que he visto tu nombre. Los que estábamos en la izquierda eran Mario Karchez. Yo he llegado tarde. Yo cuando he llegado ya la habéis quitado. Sí, yo estaba por fuera. Yo estaba en la... Pero digo que Momon venía de la zona de médico, pero ¿dónde estaba el cuerpo? Paul estaba abajo haciendo movidas al principio también. Entonces, ¿me queda o el autolike o Momon? No, no, yo no soy. A mí no me votéis, hijo de puta. Yo creo que es el autolike o Momon. Momon. Puede ser, eh. Pero Momon defiende. Te odia algo, tío. No, no, no. ¿Cómo quiere que me...? No, vamos a ver. Habrá en Segovia, o sea... Yo estaba en la izquierda. Estaba a tomar por... ¿Alguien lo corrobora? Yo no soy. No, yo te he visto salir de médico. Yo te he visto salir de médico, tío. Karchez, Karchez lo puede corroborar. No, no, claro. Lo puedo corroborar, pero puedes haber venido de medical. Estaba en médico, Momon. ¿Qué, qué, qué? Hay que votar, hay que votar. Acabas el voto para Momon. Cuidao, eh. Si no, yo creo que va a ser un autolike. ¿Top 10 anime de Betrayals? ¿Quién me ha votado? Raúl, ¿estáis por ahí? No, se les ha caído la línea. Se les ha caído la línea. Eh, sinceramente… ¡Kataki, hijo de puta! ¡Uy! Relaja al sphinter, Naruto. No estoy saboteando mucho como impostor. Informaros, simplemente, de que se ha ido la luz en el barrio de Raúl y Sara, claro. O sea, que están sin luz. ¿En el barrio entero? Bueno… En tu manzana… Bueno, que en el edificio donde están no hay luz. Toma luz. Vale. Tío. Lo he hecho un huevo. Me he puesto nervioso y he… Vale. Eh… Me pone la nadie a esto, a la mano. Eh… ¿Dónde estabas ahora mismo? Eh… Yo estaba a la derecha en el puto telescopio que no encontraba la movida. Vale. Pero también, señor Karchez, déjeme anunciarle de que yo he sido quien ha echado Auron. Vale. Así que… No, no, no. Yo en ti confío. Ah. ¿En qué tal va la vida? Yo estaba solo y sin coartada, arriba a la derecha, pasando cerca del telescopio. Sí, pero ¿por qué no vais al reactor? Yo estaba yendo, pero es que había un muerto y tiró. ¿En cuál? ¿En la izquierda o en el derecho? En… Yendo… En todo el centro. En todo el medio. Sí. Vale. Yo creo que es DJ Mario, por descarte. A ver… Por descarte tiene que ser o el padre o DJ Mario. Exacto. DJ Mario. Hombre, yo si no soy yo y el pater dice que soy yo… Pues… Yo a Mario le he visto poniendo la manita. Llevo literalmente en la mano desde que ha sonado el reactor en la mano… Haberle matado en el medio, haberse alejado hasta la malita y ahora le pega de puta madre. No, no, no. Yo no estaba en el medio, además. No. No, porque yo… Yo además… Buah, no me suena, eh. Pero escucha, Zelen. Yo estoy seguro… Vale. Mira, y pa te… Oigo. Vaya, Mario. Pues ya estáis, Mario, porque… ¡Eh! Pero… ¿Qué pasa? ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué terrible! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué mala suerte! ¡Y se le cae! ¡Qué terrible! ¡Sí lo tenía hecho, sí lo tenía hecho! ¡Ay, Dios mío! ¡Abrir sobres del tarot! ¡Asqueroso! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Y se le cae! ¡No me lo puedo creer! ¡Vete a abrir sobres del tarot! ¡Asqueroso! ¡Qué mala suerte! ¡Brutal, tío! ¡Brutal! ¡Qué mala suerte! ¡A dos segundos de votar a Pater! ¡A dos segundos! ¡Que le ha caído a todo el mundo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya ha vuelto! ¡Dani ha vuelto! ¡Dani ha vuelto! ¡Dani ha vuelto! ¡Dani, la que más liao! ¡Dani, no soy la que más liao! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡DJ y Mario se va! ¡Somos siete! ¡Siete! ¡Vaya partida de impostor esta última! Lo tenía hecho porque iban a votar, yo creo que al Pater, yo creo que le iban a votar a Dani, creo que iban a votar a Dani, tío. Creo que iban a votar a Dani y yo ahora lo que tenía que hacer era sabotear, sabotear las dos manos y matar a uno de los dos. Yo creo que tenía victoria, pero se le ha caído la partida, tío. Ya no. 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 Me encantó. Yo creo que sí. ¡Dani que hay que hacer! ¡Mira esta! ¡Gracias!